No quiero repetir la historia otra vez Sé cómo es jugar y arrepentirme después Si lo que hice ya no tiene perdón No, yo no te pido que me des la razón Es por algo que te dije hacer Para mí que todo es como fue Hoy vuelvo a rescatar mi corazón Lo quiero ya, lo quiero hoy Vuelvo a buscar tu corazón Si te hace mal, mejor me voy Si me acostumbro, nena, a mi soledad Y una vez olvido tu forma de mirar Y si en el viento ya no escucho tu voz Y hoy estás pensando en lo mismo que yo Es por algo que te dije ayer Para mí que todo es como fue Hoy vuelvo a rescatar mi corazón Lo quiero ya, lo quiero hoy Vuelvo a buscar tu corazón Si te hace mal, mejor me voy Vuelvo a buscar tu corazón Lo quiero ya, lo quiero hoy Vuelvo a buscar tu corazón Si te hace mal, mejor me voy Es por algo que te dije ayer Para mí que todo es como fue Hoy vuelvo a buscar tu corazón Y hoy vuelvo a buscar tu corazón Y hoy vuelvo a rescatar tu corazón Lo quiero ya, lo quiero hoy Vuelvo a buscar tu corazón Si te hace mal, mejor me voy Vuelvo a buscar tu corazón Vuelvo a buscar tu corazón Lo quiero ya, lo quiero hoy Vuelvo a buscar tu corazón Si te hace mal, mejor me voy Vuelvo a buscar tu corazón Lo quiero ya, lo quiero Vuelvo a buscar tu corazón Si te hace mal, mejor me voy Vuelvo a buscar tu corazón